Así es, siempre estamos de hecho haciendo fiscalizaciones, no solamente en esta época. De hecho, en este año ya van más de 615.000 guinaldas que han salido del mercado y hay 29 empresas que ya se le han formulado cargos por estar vendiendo productos que no están certificados. Y lo otro que es importante también como concepto general, hay más de 700 millones que van ya de certificaciones en el año como la superintendencia ha ido desarrollando este proceso. Entonces, si me preguntas qué recomendaciones hay, lo más importante, cada producto que hay en el mercado tiene un sello SEC y ese sello SEC, si usted lo escanea, va a darle las características del producto y lo que corresponde, que es sumamente relevante. Entonces, eso usted en cualquier negocio debería tener esa tranquilidad si está o no con ese sello que es el que dice que el producto cumple con la especificación correcta. Otro dato importante, las certificaciones se dan a productos que se conectan a la red, que son posibles de tener un riesgo eléctrico, porque tú estás conectado a una red donde vas a estar trabajando con ella. Llámese la guinalda hoy en día, la zapatilla donde vas a estar trabajando con ella, y algo súper importante en estas fechas, las guinaldas que ustedes están colocando en los exteriores, no todas son apropiadas para ello. Busquen la guinalda que es para exteriores y no aquella que es solo interior. Si hay una lluvia, eso va a complicar. Son productos totalmente distintos. Ya, vamos a partir, Daniel, por las fiscalizaciones. ¿Cuáles son las características? ¿Qué consiste? Porque pensamos que tenemos distintos públicos. Por un lado está el público que compra, pero también, como televidente, está el público que vende, que son los microempresarios, en fin. ¿Cuáles son las características de estas fiscalizaciones, Daniel? Tenemos dos tipos de fiscalizaciones. La que es más cercana al público es aquella donde nos ven en terreno, buscando productos en el mercado que cumplan con la normativa. Vas a ver personal SEC a través de Chile que está haciendo este trabajo. Esa es como la más cercana a las personas cuando nos ven en la calle, por así decirlo. Pero también la superintendencia ha determinado que ha trabajado por mucho tiempo organismos certificadores que toman los productos desde el momento que entran a Chile y son ellos los que están haciendo todo el monitoreo masivo de productos y donde están entregando el sello SEC que te aparece a ti en tu producto como el que estás mostrando en pantalla en este minuto. Ellos son laboratorios acreditados que cumplen con ciertos requisitos y son los que están tomando muestreos de los productos que ingresan al mercado y se están certificando. Los lotes, por así decirlo, que están ingresando al mercado nacional. Por tanto, deduzco lo que tú me dices que cuando se vende, por ejemplo, un artefacto eléctrico que no esté con el sello SEC es porque pasó, digamos, alguna barrera de manera ilegal. Exactamente. Aquí los productos tienen que ser ingresados en una forma que sea acreditada. No voy a entrar en los detalles porque más bien un manejo del concepto de aduana, de los productos, pueden venir etiquetados de un nombre y pasan después como otra cosa. Sin embargo, todo aquello que viene desde el área eléctrica tiene que pasar por una certificación SEC. No así el caso, y lo comento de inmediato, todos aquellos que no están conectados a la red, como ser, por ejemplo, las guinaldas de carácter solares o aquellas que están con pilas, que no están generando un riesgo eléctrico porque no se conectan a una red propiamente tal. Ya, en ese caso no requieren entonces el sello SEC. No requieren el sello SEC. Ya. Si usted va al mercado o a cualquier local, va a encontrar de ambos tipos. Sienta la tranquilidad de que si no lo conecta a la red, no tiene por qué tener esta certificación porque no es requisito. Ahora, ¿cuáles son las principales falencias, faltas, voy a decir, que ustedes han encontrado en las fiscalizaciones que han estado realizando a lo largo del año, pero particularmente en esta época? La principal falta es que el producto no ha pasado por el proceso de certificación. No es que tú te metas en la parte técnica. La parte técnica no la estamos viendo en este proceso, sino que el laboratorio es el que está acreditando que el producto cumpla con las especificaciones técnicas. Nosotros lo que vemos básicamente en el mercado es ¿tiene o no tiene el sello SEC? Si no tiene el sello SEC, no tiene el certificado, es un producto que no ha sido revisado y que no puede estar autorizado. Oye, y hablemos entonces del sello SEC, porque aquí está, digamos, de alguna manera, diría Tito Fernández, la madre del cordero, con el sello SEC, en el sentido, digamos, de lo estratégico que resulta efectivamente que los productos eléctricos que uno compra, que van a ser conectados a la red, tengan efectivamente este sello. ¿En qué consiste? ¿Qué es el sello SEC, Daniel? Cualquier artículo eléctrico que compremos en el mercado, fíjense siempre en la caja o dentro del exterior de este artículo, hay un sello característico que dice SEC. SQR, cuando tú lo pinchas, te da todas las especificaciones técnicas del equipo en cuestión que tú estás comprando o estás revisando en ese momento. Es una tremenda herramienta que le da a usted la tranquilidad permanente de saber que ese artículo pasó, que es seguro para su hogar y que no le va a generar problemas a usted ni a su familia cuando lo esté utilizando. O sea, es la tranquilidad que tenemos nosotros de entregarle al ciudadano un producto que está cumpliendo con la normativa. Ya, pero en concreto, el sello SEC, la revisión que se hace para obtener el sello, ¿tiene que ver con una cuestión técnica que efectivamente el equipo está tan bien armado que vamos a evitar, por ejemplo, que produzca un corte en la casa? ¿Está bien hecho? ¿El modelo cumple con alguna regla? El modelo cumple absolutamente con lo que es la seguridad para que no te dé un golpe eléctrico. Tal cual como tú dices, se toma un equipo o los equipos o la muestra de lo que se quiere ver y se lleva a un laboratorio. El laboratorio lo toma, lo desarma, lo revisa y certifica que cumple con las especificaciones de seguridad necesarias. Después de eso, ese lote, por así decirlo, que fue revisado, obtiene la certificación y se le entrega el sello SEC. Esa es la tranquilidad que te da a ti como usuario. Ahora, ¿cuál es el riesgo, director regional del SEC, de comprar un producto eléctrico que no tenga efectivamente el sello SEC? Ahí entramos en algo que nos toca a cada uno de nosotros con la pena de decir de que vamos a tener la alta probabilidad de que tengamos un accidente eléctrico. Más que la parte económica, el hecho de que tú llevas este artículo pensando en disfrutar en lo que es hoy día estos momentos de paz y tranquilidad con nuestra familia. ¿Y qué pasa si ese producto tiene un inconveniente dentro de sus circuitos, dentro de sus conectores, y tú lo estás utilizando y te viene una descarga eléctrica a tu hijo o a alguno de tus familiares? Vamos a tener una tremenda desgracia. Eso es lo que nosotros evitamos y queremos que todos tengan una fiesta absolutamente segura. Por eso este trabajo es tan intenso y tan fuerte. O sea, no es solo una guirnalda, es todo lo que significa la implementación de algo eléctrico en tu casa. Ahora, a propósito y a partir, digamos, de la implementación de este sello de calidad que es el SEC finalmente y de seguridad por otro lado también, ¿cuesta menos o más encontrar productos que no tengan certificación? No, yo creo que hoy día en el mercado las personas, voy a partir por eso, las personas han entendido de que esto es algo bueno para todos y buscan que tenga este sello. Es un distintivo. Cuesta encontrar hoy en día productos que no tengan el sello y las mismas personas yo creo que ya con todo lo que han escuchado a través de los últimos años van teniendo la reticencia a la compra de un producto que no esté certificado. Eso es muy bueno para todos nosotros y sobre todo para ellos que se están cuidando. ¿Y a qué se exponen los dueños de negocio, los dueños de locales si son sorprendidos con un producto eléctrico que no tenga el sello SEC, Daniel? A una formulación de cargo, una multa y la destrucción del producto. O sea, no es tan fácil el hecho de que alguien compró y diga oye ya lo saco ahora. No, usted está vendiendo un producto que está incumpliendo la normativa que puede arriesgar a las personas por lo tanto de partida llega una formulación de cargo y una sanción porque él tiene que acreditar que pasó estos procesos si no lo tiene ya está infringiendo la normativa eléctrica. Ahora, ¿esto corre para todo el mercado? Estoy pensando, por ejemplo, en estos malls orientales asiáticos que se han... Corre para todo el mercado. Todo, todo el mercado. Tenga mucho cuidado en ciertos mercados sin entrar en particularidades sino que simplemente mire el producto que está comprando. Tenga la tranquilidad de que si no tiene el certificado no lo compre. Y es más, usted puede exigir el certificado. ¿Sabe qué? Yo quiero que me acredite que esto está como corresponde. Entonces, si no tiene un certificado no tiene el sello pues claramente no está cumpliendo con la normativa. ¿Puedo eventualmente hacer la denuncia ante la SEC si hay algún local que esté vendiendo productos sin certificación SEC? Encantado. www.sec.cl Es una tremenda oportunidad de trabajo colaborativo. No tiene que venir a la oficina desde cualquier teléfono que tenga acceso a internet a través de www.sec.cl puede hacer tanto consultas como denuncias. No demoran un poco de minutos y ya las tenemos. Y eso significa que ustedes van a ir a fiscalizar efectivamente el local denunciado. Así es. Así es. Por favor, ahí ser bien detallado en la dirección del lugar donde está este problema. Porque de lo contrario nos cuesta un poquito llegar. Simplemente con esa dirección nosotros llegamos al local. Ahora, Encantado ya lo planteabas no está más digamos mencionarlo en términos de la conciencia que ha ido tomando eventualmente la gente por comprar efectivamente productos que tengan certificación, ¿no? O sea, yo quiero destacar de verdad de que la percepción que tenemos nosotros es de que nosotros como ciudadanos hemos ido aprendiendo a reconocer lo que significa este sello y también a distinguir que es un producto que cumple con la normativa. O sea, no hay nada más satisfactorio para usted y para mí que llegar siempre a nuestro hogar y saber de que vamos a tener un artículo que cumple con la normativa y que no nos va a generar riesgo. Recuerde que la electricidad no la sentimos hasta que nos pegue el golpe. Y eso es ya el punto externo. Finalmente, director regional de la superintendencia de electricidad y combustible Daniel Pincheira, ¿cuáles serían los consejos y las recomendaciones para el público particularmente en esta época del año? Algo que escapa a lo que es el sello. Yo diría no sobrecargue los sistemas. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una zapatilla ponga lo que corresponde y no siga de una zapatilla a otra zapatilla. Está sobrecargando el sistema. Si va a poner muchos conectores vea que existe la potencia necesaria y que no haya riesgo con los cables juntos. Partiendo de la premisa de que usted va a tener solo productos que están acreditados con el certificado de que cumple con la normativa eléctrica. Tomen esas pequeñas precauciones. Otro dato que no es menor. Cuando usted esté colocando las guinaldas algo tan sencillo como no las coloque en los denteles de las puertas donde la puerta va a estar, por ejemplo, tocando el cable. Ahí tenemos un riesgo eléctrico. No la coloque donde una lata está cercana y el viento va a estar haciendo que ese cable vaya a irse cortando y vaya a darle energía al zinc o a la lata que está cercana. Cosas como esas hacen una tremenda diferencia y nos dan la tranquilidad necesaria de tener una fiesta maravillosa junto a nuestros seres queridos. Fantástico. Daniel Pinchera, director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Te agradezco muchísimo esta conversación. Muy buena tarde. Muchas gracias. A ustedes. Que tengan una buena tarde.